Viernes 28 de Julio Feliz es cualquiera que obra con consideración para con el de condición humilde. En el día de la calamidad Jehová le proveerá escape. Jehová mismo lo guardará y lo conservará vivo. Salmo 41, 1 y 2 Cuando estamos enfermos, le podemos pedir a Dios que nos consuele y nos dé sabiduría, tal como hicieron sus siervos del pasado. Ahora bien, como es obvio, con las palabras del texto de hoy, David no estaba diciendo que Dios conservaría vivo hasta nuestros días al que hubiera mostrado consideración a los necesitados. Entonces, ¿cómo lo ayudaría? Apoyándolo y fortaleciéndolo mientras estuviera enfermo en su diván, es decir, en su cama. Así es, la persona considerada puede estar segura de que Dios sabe lo que ha hecho y no lo olvidará. Además, Jehová creó el cuerpo humano con la capacidad de luchar contra las enfermedades, lo que de por sí es una gran ayuda.